¿Qué pasa con los chicos y chicas de Sagitario? La carta de la fuerza. ¿La fuerza? No, no es Hulk. No, 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 no. Es, todo lo que yo voy a hacer me va a implicar que tengo que hacer un esfuerzo. No se agoten por eso. Lo que significa que no se les viene fácil, ¿ok? Se les viene un año en el cual sí pueden conseguir todo lo que quieren, pero siempre y cuando entiendan, ¿qué les va a costar? O sea, va a ser un año en el cual una siembra va a costar, reconstruir va a costar, alcanzar aquello que yo quiero va a costar. Sin embargo, tiene frutos positivos en la medida que yo hago el esfuerzo. Es decir, a mayor esfuerzo, mayores posibilidades de conseguir las cosas que yo quiero, sí. Esa es la idea para el 2018 con Sagitario.